He perdido a la mejor amiga mía Es difícil aceptarlo cada día Sé que soy un tonto por volver a intentar Y si Dios un deseo me daría De nombre yo daría mía En mi cama yo te comería una vez más Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Dile al otro que esta noche voy por ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Sigo con el corazón partido Ya ni siquiera puedo ser tu amigo De la noche a la mañana a tu enemigo ¿Por qué? Porque ya nosotros no hablamos Porque ya dejamos de amarnos Dime si lo quieres repetir una vez más Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Y tú sabes que estás hecha para mí Solo tú, solo tú, solo tú me haces feliz Dile al otro que esta noche a la mañana a tu enemigo Dile al otro que esta noche voy por ti Y ese sentido te tuve después de perdí Una pregunta no tiene respuesta Una respuesta no tiene sentido Y ese sentido seguiré mi vida sin ti Este corazón no tiene sentido Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti Este corazón no entiende No entiende por qué tú no estás aquí Este corazón no puede Ya no puede estar un día más sin ti No entiende por qué tú no estás aquí